Bueno, vamos a ver lo que dice Saint-Germain, sintiendo el yo soy. A ver lo que es. Dice, mi corazón se rejocija muchísimo ante la convicción con la cual algunos están sintiendo la majestuosa presencia de yo soy que son. Vale, esto se lo dice él a sus chelas, que dice, que contento estoy porque veo como estáis vosotros notando al yo soy, ¿no? Bueno, yo no sé si vosotros, no sé si yo noto al yo soy de vez en cuando, como pasáis si vosotros notáis el yo soy, ¿vale? Pero sí se nota, ¿no? ¿Lo notáis alguna vez o no? ¡Qué silencio más acusador! ¿Nadie nota nada? Saint-Germain no estará muy contento con nosotros, ¿eh? Dice, haz todo lo posible por mantener tus sentimientos en calma. Vamos a ver. Serenos y si no puedes hacer de otra manera, cierra tus ojos y contempla la perfección en todas partes. Si tú con los abiertos no puedes ver que aquí hay perfección, ciérralos y tal, ¿no? Tú dices, aquí hay perfección. ¿Qué perfección puedes ver tú aquí? ¿Es que esto está mal pintado? ¿Eso es perfección? No, pero ¿ha visto que estas paredes se sujetan y no se caen? ¿Ha visto que la silla te sujeta a ti? ¿Que el suelo nos sujeta a todos? ¿Vale? No te fijes si está bien pintado o no porque eso no es perfección. Y cuando tú quieres contactar con la presencia de yo soy, que es perfección, solo puedes conectarte con la perfección. ¿Vale? Y aquí no hay demasiadas cosas perfectas como para eso. A eso se trata. Te calmas y empiezas a ver la perfección. Calmas tus sentimientos y dices, bueno, ahora es fácil porque estamos aquí en clase que estamos relajaditos y eso. Pero haz lo mismo por la calle y además en este sitio que vivimos vosotros. Por favor. Que se ve perfección por todos lados. Observa eso. ¿Vale? En la Biblia, dice que Jesús iba con la apóstola, ¿no? Y había un perro ahí, un cadáver de un perro, porío. Y todos los apóstoles le pasaban así. ¡Uy, qué asquito! Y viene Jesús y dice, ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Porque es el único que había bonito y él vio solo lo bonito. ¿Por qué? Porque él sí estaba todo el tiempo conectado con la presencia de yo soy. Estaba conectado con la perfección. Y en eso en que tú piensas, en eso en que tú meditas, en eso que tú te contactas, en eso te conviertes tú. Dice, vendrán más y más pruebas de la maravillosa presencia de esta verdad. Oirás, sentirás y verás, experimentarás esta maravilla de las maravillas que como niño has vivido y los milagros producidos. Bueno, vamos a ver. ¿Aquí hay alguno que os funcionan los decretos? ¿Uno que sí? ¿Sí? ¿A ti no te funcionan? ¿Sí te funcionan? ¿Cómo dicen nada? A mí todos no. ¿Eh? A mí todos no. No, todos no. Digo los decretos, no. En general, todos no. Claro. A mí tampoco funcionan todos. Más quisiera yo. A mí no me funcionan todos. No, no se me han cumplido todos. Todavía estoy en ellos. Claro. No, eso no es que no te dejan funcionar. Eso es que están haciéndose. No, eso es otra cosa. Eso están en cocina. ¿Vale? Pero yo he hecho decretos que no me funcionan. ¿Por qué? Yo lo conté, ¿no? Que estaba poniendo en el muro azul a mi coche mientras conducía y lo arañé. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo ningún decreto. No estaba haciendo decreto. Estaba hablando ahí como un loco. No lo hablas y punto. Es una cosa. ¿Qué pasa? Que si tú haces bien el decreto y después no haces el contradecreto, por supuesto que te funciona. Lo que pasa es que siempre no lo hacemos bien. Ni siempre estamos en las mismas condiciones. Por eso siempre no nos salen. Pero, ¿os han salido los decretos alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Tú también? Vale. Eso solo es una pequeña parte de todo lo que hay ahí. Mira, cuando uno está en este camino y empieza a... No sé cómo llamarlo, porque decir crecer espiritualmente me parece una barbaridad porque hay mucha gente por ahí que dice cosas parecidas y no tiene ni pie ni cabeza. Cuando uno va concienciándose, cuando uno va adquiriendo cierta habilidad, es que no sé cómo explicarlo, sin contaminarlo. Cuando tú vas mejorando en tu conexión con tu alma, empiezan a aparecer poderes. Cosas que antes no sabías, no tenías. ¿Vale? No estoy diciendo que vayas a hacer y tú hagas así ¡pum! Voy a hacer que aparezca 10.000 euros y aparezca... No, no, eso no. Eso no va a pasar. ¿Vale? Porque todo ahí tiene que ver con el mundo en que vivimos, dentro del mundo físico. Pero empiezan a aparecer cosas que dices tú ¡guau! No voy a hablar de las cosas que hay para no crear ni falsa expectativa ni nada. Pero ya a alguno le irán pasando. Algunas cositas. Que uno se da cuenta de cosas que no se da cuenta. Que uno ya sabe cuando a uno le están engañando y cuando no. Van pasando cositas que tú te vas dando cuenta. Que tiene ciertas intuiciones que sabes que van a pasar sí o sí. ¿No? Bueno. A eso se refiere el maestro Saint Germain. Es una cosa que va incrementándose y va para siempre. Y eso es para toda la humanidad. Lo que pasa es que cuando lleguemos a la edad de oro completa ya estaremos todos con todos esos poderes. Y mientras tanto pues lo vamos escribiendo poquito a poco dependiendo del esfuerzo y del trabajo que tú hagas. No es lo mismo el que está todo el día decretando que el que decretó una vez y se lo olvidó ya. Ni es lo mismo el que está todo el día pensando en el alma, en las cosas divinas, que el que, bueno, se acuerda cuando viene a las clases. O cuando tiene problemas, cuando llueve. ¿No? Dice, se han escrito descripciones y explicaciones del uso de esta poderosa presencia para tu beneficio. De hecho ya hemos estudiado muchas y vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, sobre todo las que nos explica Saint Germain. Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía. Vale, vale, vale. ¿Qué significa esto? ¿A qué energía se refiere? Porque yo he escuchado hablar la gente por ahí de energía y nadie sabe lo que es la energía. ¿A qué se refiere? ¿A gobernar la energía eléctrica? También, también, ¿eh? ¿A la hidración? ¿Al flujo de ida y vuelta de los electrones? Al flujo de ida y vuelta de los electrones. Esa energía que pasa y es la que tú condicionas y la cargas con lo que sea. Pero, vamos, que también la energía eléctrica, si tú no la controla, te mata. Es adquirir el hábito de controlar tu energía, de calificarla bien. Para cuando sea de vuelta, se te devuelva con toda esa vibración. Bueno, siéntate varias veces al día y aquietate. Muy, muy, muy importante. Yo hago ejercicios tres veces al día. Yo que me aquieto, pongo las llamas, pongo lo que sea. ¿Vale? Que es mi hábito. Pero otras veces también lo hago. Pasa algo que te deja así atolondrado o lo que sea. O empieza a tener un poquito de dolor de cabeza. ¿Y qué hace? Dice, espérate, me voy a parar. Vamos a ver. Mira, estamos en la época que la gente se está resfriando por ahí, borroquitopote. Pero es porque no estás pendiente. El cuerpo te avisa. Si tú te estás observando, llega un momento que te das cuenta que te cansas más de lo normal. ¿Eso qué? Mi cuerpo está luchando contra un bicho que se lo ha metido ahí. Y si quiere que gane la batalla, tiene que dejar que él haga sus cosas. ¿Qué tienes que hacer? Y ponerte a descansar. Y dejarlo que él haga sus cosas y al día siguiente estás perfecto. Si no lo dejas descansar, al día siguiente estás jodido. Porque no lo has dejado que gane la batalla. Eso ocurre solo observándote. ¿Y cuándo te puedes observar? Cuando tú te sientas a quietarte varias veces al día. O si coges el hábito de estar vigilándote todo el tiempo. Fíjate la simpleza de eso. Te das cuenta y puedes pararlo porque dejas al cuerpo que se defienda y él lo elimina. O puedes hacer lo contrario. No dejarlo. Y al día siguiente he hecho una pasa. Dice, aquí está tu ser exterior. Esto permite que se te cargue con energía. Mira, yo hay días que tengo unos días de estos de trabajo que has tratado con este. Has escuchado no sé cuántas personas. Ahora tengo incluso unos cascos nuevos que van por el hueso. Para poder escuchar por un lado y cuando te llaman por teléfono. Y acabas. En ese momento que necesitas, a quietarte. Y si donde estás trabajando no puedes, pues yo me voy al cuarto baño, me siento en la taza allí y me aquieto. Ni cinco minutos. No me hace falta más que un minuto o dos. Y salgo nuevo otra vez. ¿Vale? Si no lo hago, me voy con la cabeza así. De final acabas con una pastillita. Si quieres que tu energía esté quieta, mantente quieto. Si tú quieres que esa energía que tú estás calificando, esté bien calificada. Aquietate. Haz las cosas sin el burbujeo de la cabeza. Haz las cosas despacito. Bien. Con conciencia, sabiendo lo que haces. Si la necesitas activa, ponte en actividad. Tú tienes que hacer muchas cosas, no te puedes estar ahí parado. ¿No? Tendrás que ponerte a moverte. Tienes que enfrentarte a las cosas y levarte por encima de ellas. No hay otra manera. Mira, hay una cosa que ocurre mucho y que le pasa a todo el mundo, que nos pasa a todo el mundo, que es cuando tienes muchas cosas que hacer. Tienes cuatro cosas que hacer. Te agobia y no haces ninguna. Empieza esta, la otra. Y no haces ninguna, no rindes nada. Ahí es cuando tienes primero que entrar en aquitarte, y una vez que te haya quitado, venga, ¿qué voy a empezar? Esta, y empieza con la actividad. Ahí se usan las dos cosas. Pones orden, esto, venga, pla, 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 pla. Y cuando viene otro, oye, ¿qué? Te va a tener que esperar. Eso no pasa a mí. Oye, José, que no me has puesto el no sé qué, digo. Hasta que no termine esto no hago eso. O te quedan dos cosas más que tengo que hacer todavía. Alguien espera. Si no, no haces nada. Orden. Tienes que poner orden y eso. Controlar la energía. No hay otra manera. Tienes que ponerte por encima de todas esas cosas. Si no, acabas mal. Igual que con los problemas. Dice, recuerda al yo soy. Dice, todos necesitan recordarle constantemente a la conciencia exterior que cuando se dice yo soy, esto, aquello, está poniendo a Dios en acción. Y esto es la propia vida individualizada. La vida del universo. La energía del universo. La inteligencia del corazón del universo. Gobernándolo todo, absolutamente todo. Cuando tú dices yo soy, está cargado con todo el poder que existe. Cuidado como digas yo soy y algo negativo detrás. Vamos a ver. Siempre siga con conciencia. Tú estás hablando yo soy o tú estás haciendo invocaciones del yo soy pero tú estás ahí pensando en las lentejas y pues lo has puesto en remojo, no sé qué, yo soy, nada, 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 nada. Eso no estás haciendo nada, que lo sepas. ¿Vale? Pero cuando tú haces una invocación de verdad sabiendo lo que estás haciendo invocando al yo soy, a que haga lo que sea ese decreto nada ni nadie lo puede parar. Esa energía va al sitio. A menos que tú digas que no. Entonces es lo único que puedes pararlo. Así que no le eches la culpa a nadie porque no pasan las cosas. Te la hecha a ti. Cuando estaba haciendo algo y te paré algo mal, a mí me ha costado muchas veces y en el momento en que me he parado y dije ¡Estoy tonta! Lo estás diciendo con todo el sentimiento del mundo. Exactamente. No puede decirlo. Pues si lo has dicho ya... ¿Lo has dicho? Lo borro y quito a podés. Lo borro y quito a podés y empiezo a decir yo soy lista, soy lista hasta que compense. Pues contá lo mío que lo he dicho. No, podéis hacer lo contrario para que compense la balanza. Pero digo de verdad, que diga lo contrario. Y a cada vez me pasa mejor. Claro, claro, claro. Me ha pasado muchas veces. Claro. Pero eso es porque pierdes la calma, porque no estás en calma, no estás gobernando la energía. ¿Me entiendes? Claro, pues por eso tienes que cobernar la energía. Y si no te sale algo, recurre al yo soy. Yo hago eso. Cuando hay algo que no me sale, digo, más la presencia del yo soy. Dime cómo se soluciona esto. Encárgate tú de esto. Bueno, yo soy de tu alma, quien sea. Ay, Amado Cristo, no sé qué hacer. No sé dónde está el fallo. Te cargas de tú. Yo no sé de esto. Y te esperas. A ver qué pasa. Sorpresa. Eso solo se aprende haciéndolo. Si no lo hace, nunca lo va a aprender. ¿Vale? O hay una situación allí. Viene un compañero enfadado. Y tú dices, otra vez, Amado Cristo perfecto, encárgate tú de esto. Yo no quiero soportar los enfados de esta persona. Y a ver qué pasa. Pasan cosas increíbles. Ese es el poder, uno de los poderes que yo te estoy hablando. Ese es el poder del yo soy. El yo soy crea armonía y la desarmonía. Crea salud y la enfermedad. Bueno, ya, eso ya lo conocéis, ¿no? Bueno, lo conocéis de teoría. Practicarlo, practicarlo. Dice, es esencial, vital recordarle constantemente esta verdad a la conciencia exterior. Hay que decirle siempre a la conciencia exterior que el yo soy es el único poder. Que tú no tienes poder. Que es lo que estoy diciendo. Llega un problema. Mira, yo no sé hacerlo. Hazlo tú, porque yo no sé. Tú eres la inteligencia. Tú piensas porque la energía divina es la que te hace a ti pensar. Tú te mueves porque la energía divina es la que a ti te permite. Bueno, la energía divina es la única que hay. La energía es la que te permite a ti moverte. Todo viene por el mismo sitio. Tienes que saberlo y recordarlo. Que tú no eres nada. Que solo el yo soy es... Esta conciencia produce el entusiasmo gozoso que irá aumentando continuamente. Claro, cuando tú ves que es más que tienes que dejarle a Dios que haga, a tu alma, al ser interno, al yo soy, y que todo funciona, anda, no te pones contento. Y dices, joe, pues no voy a quitarme yo problemas de encima. Todos, 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 todos. Mira, a mí me llaman algunas personas y me dicen, oye, mira, es que no sé. Tengo este dilema, no sé qué hacer con esto o con lo otro. Vale. Yo lo primero que pienso, digo, si la vida te la he puesto a ti es porque tú tienes que tener la solución. Yo no la voy a tener. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Conte un dilema de eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Eh? ¡Claro! ¿Por qué te viene a ti y no a mí? Porque es tu trabajo. Pues el mío vendría a mí. Recuerda que al poner movimiento en el ejercicio de algo, instantáneamente actúa. ¿Vale? Mira, no hay nada que tú hagas que no tenga una consecuencia. Que lo sepa, ¿eh? Sea lo que sea, siempre tiene consecuencias. Entonces, ¿no es muy prudente, antes de decir algo, hacer algo, pensar las consecuencias que va a tener? ¿Me interesa que tenga estas consecuencias? Entonces voy y lo digo o lo hago. ¿Qué no me interesa? No. Si viene este enfadado, ya yo empiezo a acosarlo, sin saber lo que le pasa, un problema que tenga en su casa, saber lo que le pasa. Y empiezo a decirle, ¿qué yo qué pasa? Que tiene que venir aquí de mala leche todos los... Al final, ¿qué pasa con eso? Una... Explota, ¿no? ¿Esto qué puede hacer? Gastarle bromas. Sacarlo de ese enturbiamiento del que viene. Invocarlo, sabe, de la alegría, para que... Yo qué sé. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Y de decirlas. Dice, en ningún momento debe haber una suspensión en el gozo de este uso, porque es absolutamente el sendero de la completa maestría. Mantente en calma y sereno, sabiendo que Dios es la única inteligencia y poder, actuando en tu mundo y en tu asunto. Tú quédate tranquilo, que Dios se encarga. Ay, es que ahora me van a venir unos pagos y no sé qué, y no están entrando clientes. A mí me da igual, Dios se encarga. Yo no tengo que hacer nada. Y ya verás lo que pasa. Te quedas como un observador, a ver qué pasa. Si tú te pones a hacer cosas, la cagas. Y no solo eso. Si otra persona que sabe tu problema empieza a hacer algo por ti, empieza a hacer algo por ti, sin tú pedírselo. Eso deja también a Dios. Siempre es lo mismo, siempre es dejárselo a Dios. Claro que no lo hagas, ¿no? Es decirle, no lo hagas, ¿no? Claro, claro. Dice, no, yo ya se lo he encargado a Dios, tú no te metas. Que te puede permitir más que beneficiarse, ¿no? ¿Eh? Que te puede permitir más que beneficiarse, porque tú... Siempre que tú lo permitas. Mira, yo conozco a una persona que la quiero mucho, pero desde esta. Que tú, por ejemplo, dices, estoy a dieta, por ejemplo, ¿no? Sí, pues no como esto o lo otro. Y después dices, uy, qué hambre tengo. Te compro esto, te compro otro. Déjame en paz. No quiero que compres nada, quiero tener hambre. Estoy a dieta, quiero tener hambre. Por ejemplo. Bueno, nadie quiere tener hambre, ¿no? Pero vamos. Y además todo eso. Te hago esto, te pongo lo otro. Vamos a ver. Lo suyo, es decir, mira, yo ya soy mayorcito, no soy un niño pequeño, yo hago las cosas por mí mismo. Pero yo me acuerdo a ver que estábamos en un sitio donde venían dos personas mayores y tal y cual, y quería ayudarlos ahí. Y las personas por educación, pues se dejaron ayudar a pasar por un sitio. Y se lo dije, digo, mira, esa es tan más informal que tú y que yo. Eran dos abueletes. Algunos que suben unas cuestas, ¿qué te cagas? Y adivinas quién era el que más corría. Los abuelos. Te han pedido que lo ayuden, entonces ¿para qué te metes? Es que no se puede ayudar a nadie que no quiere que lo ayuden. Por ejemplo, tú imagínate, es que yo digo, uy, me hace falta un ordenador. Y viene y me regala un ordenador. Ahora, ¿qué pasa? Es el ordenador que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tiene la potencia que quiero, que no tiene las cosas que yo quiero. Y ahora me puedo comprar otro porque tengo ese. Ahora, ¿qué hago? Y ahora, como lo vendamos, lo deshazgo de él, verá tú el broncazo. ¿Ahora qué hago? Y si tú te compras el que tú quieres, te lo compras con la potencia que tú necesitas y con las cosas que tú necesitas. No, yo quería hacerte el favor. Pero para hacerme el favor tienes que saber lo que yo quiero. Entonces me pregunta. O ven, te voy a recalmar los dedos. Vamos, elige el que tú quieras. Oye, ¿y pensar de otra manera es porque éste viene la ayuda de esa manera? Oye, ¿que la otra persona te está pidiendo ayuda? No, no. Que si yo lo pido a esa persona, por su cuenta lo haces para ayudarme. ¿No puede ser una manera de ayudar el alma? ¿Lo está haciendo a través de esa persona? Si tú lo has pedido al alma, sí. Si no, no. ¿Y para ayudar a esa persona? Es que eso puede pasar por muchas cosas. Si la ayuda es efectiva y eficaz, puede ser por tu propio karma que te lo merece. Y la vida te lo manda de esa forma. ¿Vale? Si la ayuda no es correcta, tú no la has pedido y tú no la quieres, es que no entro metido. Lo que pasa es que pensamos... ¿Cómo es correcto? Es que nosotros pensamos que tenemos la obligación de ayudar a todo el mundo y tal y cual. Y nos pasamos. Y lo primero que uno tiene que saber es hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Sí, pero si por ejemplo yo necesito ayuda y yo le pido a mi alma que se encargue y la ayuda viene, por ejemplo, de ella, ¿cómo sé yo y esta ayuda viene? ¿Porque yo se la pido a mi alma o porque ella es una entrometida? Pues si tú no tienes que saberlo. Si está metiendo la pata, es una entrometida. Si va bien, ¿vale? Si va bien... El alma siempre lo hace bien y lo personal lo hace mal. Si va bien, es el alma. Si va mal, es una entrometida. ¿Vale? Yo lo que me quedo es... Ojo a avisar, yo me quedo a ver qué pasa. Yo es que me pongo en plan espectador. Siempre hago lo mismo. A ver qué pasa. Y cuando veo que no... Pero si yo me pongo en plan espectador a ver qué pasa y resulta que viene alguien y me ayuda, pues... Claro, ¿no? Ahora te estás metiendo la pata... ¡Quieto! Ahí es donde lo paras. ¿Vale? Soledad decía que eso había tres formas de hacerlo. La primera es por las buenas. ¡Ay, no! No haces falta. Gracias. No sé, no sé cuánto. La segunda ya en seco. Oye, mira, te dije que no siguieras con esto. Y la tercera es a patada. ¡Que me dejas en paz ya! No te lo repito más. Así decía Soledad que había que hacerlo. Y es verdad que funciona. Lo que pasa es que la primera la gente no la escucha. No me preguntes por qué, pero no escuchamos eso. Somos sordos a eso. No, lo dice pero porque no quiere... Hay que pender a escuchar. ¿Vale? Mira, yo no sé si eso es verdad de que dicen que... Yo qué sé. La verdad es que no lo sé. Porque a veces sí, a veces no. Que dicen no. Es que una mujer cuando dice que no le pasa nada es que sí le pasa. Cuando uno me dice que no le pasa nada es que no. Exactamente. Es que todo es un relativo. Eso no es verdad. Porque una mujer sí y otro hombre no. Cada uno a su rollo. Es un poco lío. Pero la cosa es que cuando tú le pides ayuda al alma, el alma te ayuda. Y solo tienes que quedarte a observar. Y si alguien se entromete tienes que pararlo. Porque es tu vida. Y encima está generando un karma negativo a la otra persona. Mira, es que tenemos unas costumbres... ¿Y se soluciona este problema? ¿Eh? ¿Y se soluciona este problema por ayuda de esa persona? Ah, pues entonces es que es del alma. El alma la manda por ahí. Entonces sí. No, eso sí. Pero mira, por ejemplo. Tú estás comiendo. Y viene alguien, te pone un plato delante. Es que tú no llegas, no sé qué. Sin tú pedirlo. ¿Qué haces? ¿Comes de esa comida que te ha puesto? ¿O no comes? ¿Qué haces? Si quiero pedir que no, no. ¿Y qué dices? No, no, no quiero. Gracias. ¿Qué haces? Lo primero que se hace es no ofrecerlo. Si tú quieres el mayorcito y lo pides. Y si no lo pides porque te da vergüenza, es tu problema. Tienes que aprender a quitarte la vergüenza. Pero no se impone nada. Los pasores en ese aspecto son... ¡Ponte la chaqueta que hace frío! Déjame en paz. Soy mayorcito para saber si me tengo que parar... O si quiero pasar frío. Pues mira, son cosas que pensamos que socialmente están bien y están muy mal porque es imponerte a los demás tus criterios. Eres un niño y tienes que abrigarlo porque el niño no sabe. ¿Pero el niño le va a mangas cortas? ¿Eh? Le hace frío y le ponte algo. Si el niño va a mangas cortas y le hace frío, ¿qué? ¿Qué edad tiene el niño? Pues ya no es niño. Y me doy cuenta cuando se lo digo, que no se lo puedo decir. Pues yo he aprendido a callarme. Yo soy igual que tú, igual que todos los padres. Pues ya me callo. Y al final, ¿tú sabes qué ha pasado? No, que ahora me pregunta a mi hija por las mañanas. ¿Papá, hoy hace frío? Cuando he dejado de decirle yo, me pregunta. Bueno, yo tengo ahí una base esta meteorológica y digo, o sí. O no. Bueno, ahora no hace falta hacer frío que te cagas. Ahora no. Digo, ¿cuándo empieza ahí la cosa? Y le digo, ¿qué pasa? ¿Que ayer pasaste frío, no? Y le digo, sí. Ya son mayores. Ya tiene 20 años, vamos. Ya no es una niña, es una mujer. Ya no. Yo no le digo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero para nada. Es mayor y ya sabe lo que tiene que hacer. Yo ya le enseñé mientras era pequeña. Ahora ya es un adulto. Pero esto es muy importante. Mandente, el calma, sereno, sabiendo que Dios es la única inteligencia. No te pongas nervioso, no te preocupes, que va a funcionar. Deja en las manos de Dios y Dios sabe lo que tiene que hacer. Es que tengo este problema. Es que no está pasando nada. Quédate tranquilo. Espérate. Mira, si yo os conto las cosas que me han pasado, se me ponen los pelos de punta. Porque a mí me han dado un plazo. Mira, una vez me dieron un plazo de una semana. Y no hice nada, porque no había que hacer nada, porque Dios estaba actuando. Y pasó un mes. Es decir, tres semanas de vencimiento. Y yo me mantuve sereno. Digo, ni sé por qué está pasando esto. Y además, no ocurría lo que tiene que pasar. O sea, que estaba aquello congelado. Yo estaba como diciendo, ¿pero esto qué es? Y al final, ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque vino la solución que venía por otro lado en ese momento. Y en ese momento, ustedes córgenle todo y se arregló. Fácilmente. Era un problema muy grave. Muy, muy grave. Que ahí fue cuando yo usé la primera vez la llave de oro. ¿Vale? Porque la vida me lo puso. Pero no podía hacer nada. Estaba atado de pie y mano. No tenía nada que ver conmigo. Era algo que era oficial y una historia que te caga. Entonces no pude hacer nada. Y me dijeron, mira, esto una semana se da la sentencia. Y aquello no se daba y no se daba. Y pasaron cuatro semanas. Y vino un documento que era muy favorable, que yo lo necesitaba. Por fin vino. Lo entregué, me lo aceptaron y se acabó. No pasó nada. Y pasaron cuatro semanas. Y yo me mantuve todo ese tiempo. Y no solo yo me mantuve tranquilo, sino que tranquilicé a todo el mundo. A las personas que están involucradas, digo, mira, ha pasado esto, pero ya está solucionado. Ah, vale, todo el mundo se dio tranquilo. Y le engañé, ¿no? Estaba solucionado, ¿por qué? Porque Dios estaba encargándose de eso. Y así fue. De hecho, nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe toda la historia completa. Si no solo que, bueno, sí, pero eso se solucionó del tirón. No pasó nada. Si tú le metes miedo al otro, después el otro te va a venir con ese miedo a ti. Te lo va a echar encima. Cuidado con eso, ¿eh? No se mete miedo nunca. Siempre se le quita poder a todo lo negativo. Siempre se le quita poder y lo deja en manos de Dios. Y él se encarga. Sea lo que sea, da igual. Por muy gordo que sea, cuanto más gordo, mejor. No, porque mira, eso que fue tan gordo y a mí me puso, yo me enteré de la llave de oro de Mefó por eso mismo. Porque no tuve más remedio que usarlo, porque no había otra forma de arreglarlo. Sino esperar a ver que Dios hiciera. Porque no había forma, porque no dependía de mí en absoluto. Ni podía hacer nada. Era todo... Me afectaba a mí, pero estaba todo fuera de mi alcance. Pero, ¿de quién sí estaba el alcance? Y gracias a eso, yo aprendí a... Aprendí a confiar en lo de la llave de oro. Y tengo una cosa que es lo que más uso hoy en día. Prácticamente solo uso eso. ¿Cuándo viene un problema? Bueno, prácticamente no. Yo creo que solo uso eso porque ya sé que eso funciona. ¿Para qué voy a usar más cosas? Y después me enteré que Rubén dijo una vez que con Inmendez solo usaba la llave de oro de Mefó. Ya sé por qué él usaba solo eso. Yo soy en ti es la fuerza y la sanación autosostenida. El yo soy es el que te sana siempre. Manifestándose en tu mente y en tu cuerpo. Para que tenga una mente sana y un cuerpo sano. Vale. Pero para eso tiene que estar manifestándose a través de ti. ¿Cómo se manifiesta el yo soy a través de ti? ¿Cómo haces tú para que el yo soy se manifieste a través de ti? No me entero. La fuerte que no se entera el micrófono de ahí. ¿Qué dice? Teniendo lo presente siempre. Teniendo lo presente siempre. Vale. Más cosas. ¿Qué? Estoy repitándome la pregunta. Vamos a empezar la clase con eso. Yo soy la fuerza y la sanación autosostenida en mí con tus decretos del yo soy. Yo soy es salud. Yo soy salud. Claro. Tú empiezas a... Ay, que tengo aquí un dolorcito de garganta. ¿Es que es lo mínimo que piensas? Me voy a poner malo. Bueno, lo segundo es, sale la tele de las pastillitas, me tengo que comprar las pastillitas. Pues eso es para los enfermos. Y yo soy es salud. ¿Y tú qué eres? Yo soy. Entonces, si tú eres consciente y tú estás pendiente del yo soy, tú te empiezas a cargar la garganta y dices, eh, tío, yo soy, encárgate de la garganta. Ya está. Pero a ver quién te quita a ti esos hábitos y encima que la tele te está recordando, cómprame, cómprame mis productos que yo tengo la mejor solución. Y la mejor solución la tienes tú con el yo soy. Las personas, dice, esto te mantiene en mayor armonía, invoca a Dios y surgirá siempre la energía para ordenar cada situación. ¿Vale? Cada invocación que tú hagas, cada vez que tú pienses en el yo soy, todo eso, te mantiene en la armonía que tú necesitas para vivir. Las personas que comprenden esta ley no están sujetas a la injusticia ni a las condiciones que trata de imponerle el ser exterior a los demás. Cuando tú comprendes esto, el ser externo, ¿qué te dice a ti? Te va a poner malo. ¿Me voy a comprar las pastillitas? ¿Por qué? Porque ya no he empezado... Pues yo estoy ya... ¿Tocado? Yo voy a caer. ¿Voy a caer? Yo voy a caer. No sé qué. Uy, eso se contagia con no sé cuánto. Sí, porque estuve con fulano que estaba resfriado. No, eso es el ser externo. ¿Y el yo soy qué es? Salud. Por eso, tú tienes que vigilar tu cuerpo y cuando tu cuerpo te dice que descanse, tienes que descansar. Porque es tu alma hablándote. Tú tienes un tratamiento y te dice, yo ya estoy bien, voy a quitarme el tratamiento. Y en ese momento lo decaes. ¿Quién te está diciendo? Dice, como no me he escuchado de otra forma, te lo digo así, que yo no te quite el tratamiento. ¿Qué te hace falta? Es la vida hablándote. Ahora, ¿tú qué va a escuchar? Yo personal que estoy diciendo, no, no. Si tú lo escuchas de otra forma, más sutil, no tienes esa recaída porque tú ya lo has escuchado. Cuando tú piensas que vas a quitar el tratamiento y te estoy diciendo, quieto, ¿tú estás loco o qué? Todavía no es el momento. Tenemos que llegar a esa experiencia. Las personas que comprenden esta ley no están sujetas a la injusticia, a las condiciones del yo exterior ni de los demás. Recuérdale esto a menudo a la mente exterior. Asegúrate siempre de que no hay nada sin la presencia y el poder de Dios actuando en ti y en tus asuntos. Oye, ¿tú sabes cuál es tu mundo? Todos tenemos aquí un mundo, ¿no? ¿Cuál es tu mundo? Dicen, mi familia, mi casa, mi trabajo. ¿Cuál es tu mundo? Todo lo que le puedes poner, mí, es tu mundo. ¿Vale? Tú, la presencia de Dios se encarga de que tú y tu mundo vaya bien. No puede influir en otras personas, por supuesto, pero sí en tu mundo. Yo conozco a una persona que trabajaba en un sitio donde estaban todos peleados. Y él decía que él era la armonía, que Dios era la armonía, yo soy la armonía y yo donde vaya hay armonía. Y cuando él estaba, no se peleaban. Se iba él y se volvían a pelear. Y él se enteró porque se lo contó una compañera. Dice, macho, es que no sé cuando tú vienes qué pasa, porque no se ve que se peleaban. Bueno, al principio sí, después ya dice, mira, me lo contó a mí y dice que yo, es que al final yo he hecho esto y ya no se pelea nadie. Dice, pero tú cómo influir en los demás, tío, eso no puede ser, Dios, yo no puedo influir en los demás de esa forma. Que yo te lo juro, que yo voy allí y ya no se pelea nadie. Y después le contó esta y me lo contó a mí y dice, se pelean cuando yo no estoy, mientras yo estoy no. Porque en mi mundo no se pelea nadie, porque en mi mundo es armonía. Dice, jamás podré ponderar demasiado la importancia de meditar en el yo soy. Tanto como sea posible, como la magna y activa presencia de Dios en ti, en tu hogar, en tu mundo y en tus asuntos. Nunca estás pensando ni meditando demasiado en el yo soy. Nunca. Todo lo que medites es poco. Y si tú piensas que es mucho, sigue siendo poco. Y el día que estés todo el día pensando en el yo soy, bueno, que ya tú ya estás en... Tú ya tienes tu conciencia de yo soy, tú ya perdiste el cuerpo y ya no te reencarnas más. Dice que la respiración es Dios en acción en ti. Es que tú respiras, tú respiras el aliento de Dios. Cualquier expresión que únicamente pueda ser apropiada para ti está incluyendo la energía y la actividad del presencia de yo soy. Bueno, utiliza el decreto. Yo soy la pura esencia electrónica que llena mi mente y mi cuerpo y no acepto nada más. ¿Vale? Para no dejar de contaminar por nada negativo. Bueno, si es verdad, el decreto funciona y todo eso, pero cuando tú estás hecho una porquería, tú no eres capaz de decretar. Os lo voy a intentar alguna vez. No te salen los decretos. No terminas. Empiezas a hacer el decreto y sigues pensando en la mierda que estás metido. No terminas nunca el decreto. ¿Vale? Empiezas y otra vez sigue. ¿Tú qué tienes que hacer? Aquietarte, sentarte, aquietarte, respirar profundo, ayuda un montón, respirar profundo. Y una vez que te aquietas, ya está. Ahora hago mi decreto, hago mi historia, aquí nada más que está la presencia de yo soy y nada que no sea el yo soy puede entrar en mí, ni en mi mundo. El mismo decreto lo puedes decir como tú quieras. ¿Vale? Si alguien tiene ahí sus propios decretos, cada uno que haga el que quiera. Si no entiendes el decreto, no lo hagas. Pues no funciona. Es mejor que uses tus propias palabras sabiendo lo que quieres decir. Porque si es un decreto con palabras que no sabes lo que es, no funciona, no sirve. Es decir, yo soy la pura esencia electrónica que llena mi mente y mi cuerpo y no acepto nada más. ¿Tú sabes lo que es la pura esencia electrónica? Sí, los electrones siempre es lo mismo, la energía esa que viene por ahí, pero la pura sin contaminar por la mente humana. Es puro esencia. Es, yo soy solo la energía pura que me entra a mí sin ser contaminada por el yo personal. Entonces, si tú haces ese decreto sabiendo eso, funciona. Si no, tú dices, yo soy la energía de Dios que no está contaminada. Es lo mismo. ¿Vale? Pero con tus palabras. O si sabes lo que es eso, lo dices ahí perfectamente. Pero si tú haces un decreto, como hay... Yo una vez vi un sitio, un vídeo en YouTube donde había un decreto que no sé si duraba 10 minutos el decreto. Y el que está diciendo esto sabrá lo que dice. ¿Por qué? Porque yo había cosas que se contradecían. Y además, ¿para qué decreto tan largo? Que los maestros tienen algunos de que todos son largos de narices, pero... Eso es para los chelas. Para los aficionados como nosotros, cortitos y facilitos. Dice, Dios en ti es el maestro de todas las condiciones en todo momento. Dice, a menudo, yo soy siempre la victoriosa presencia del magno poder yo soy. O tú puedes decir, yo soy la victoria de todos mis asuntos. Y yo siempre salgo victorioso, porque yo soy la victoria. Cualquier situación que te pase, yo soy la victoria en esta situación. A ver qué pasa. Y tú estás invocando al poder del yo soy para que salgas victorioso de esa situación. ¿Te adivines qué va a pasar? Siempre que te quede observando. No digas, uff, esto no me salva ni el yo soy me salva. ¿Qué dices? Si ese es todo el poder, no hay nada más elevado que eso. Dice, solamente la actividad exterior de la personalidad humana, que es apenas una parte fragmentaria de la individualidad, puede ser generada y experimentada la imperfección. La imperfección solo está en el yo personal, más nada. Y encima es una pequeñez. Si hay un maestro que... ¿Quién era? No me acuerdo qué maestro era. Que lo llama, al yo personal lo llama el pequeño egoísta. Y no es porque sea un poco egoísta, sino porque es muy chico. Muy pequeño y muy egoísta. Así llama el yo personal. El pequeño egoísta. Pero porque es una parte muy pequeña y súper egoísta. Ahí es el único sitio donde hay la imperfección, en el yo personal. Dice, todo estudiante debe vigilarse con gran atención para pronunciar el yo soy en expresiones negativas. Pues al hacerlo está lanzando esa magna energía para destrozar todo aquello que desea lograr. Por eso no puede decir, como te he dicho antes, yo soy no sé qué o soy no sé cuánto si es negativo. Porque destruye, porque va y va todo el poder. Y además, cuando lo dice, te has cabreado, va con una energía gorda. Esto ocurre siempre que se use el pronombre yo, como ya lo sabes, pues esa es la válvula que abre el poder universal. ¿Vale? Entonces, si te sale algo mal, puedes decir, si yo soy listo, esto te va a arreglarlo. Si yo soy la inteligencia, esto tiene que arreglarse. A ver quién, después de estar andando frustrado, dice eso. Sí, ahora lo dice muy fácil, pero cuando... Pues tú entrénate, cuando te hagas cosas facilitas, y así cuando tengas algo gordo ya estás entrenado y ya te sale. Si no, cuando tú te has cabreado porque no te hacen las cosas, tú vas a decir... Yo cuando me pasa eso, hago siempre lo mismo. Mira, es verdad, es que lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo yo personal. Amado Dios que está en tu corazón, encárgate tú. Yo no sé, y tú sabes. ¿Por qué lo estoy haciendo yo si tú eres el que sabes? ¿Y tú sabes lo que dice el Cristo? Y dices, eso, eso, ¿por qué? Quítate. Cuando dices, no, yo no soy, le cierra la puerta a la plena cara y esa magna energía. No se puede decir, yo no soy. Porque tú eres, tú siempre eres, yo soy. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión cada vez que uno piensa o dice, no soy, no puedo, no tengo. Hay que vigilar. Cuando tú dices, no puedo, cuando tú dices, no tengo, o no soy, estás desperdiciando todo el poder y te estás hundiendo en la mierda. Mira, tú te estás sacando el carnet de conducir. Dices, es que yo no puedo. Adivina qué te va a pasar. O cuando, mira, a mí me ha pasado, te pone a cocinar y ahora no tiene pimiento rojo. Yo no digo yo no tengo, yo digo lo contrario, yo digo como decía Camille Mendes, mi mundo lo contiene todo y a buscar pimiento, donde estés. Resulta que va a mi casa a un Mercadona que hay de pimiento rojo. Solo tengo que bajar. Bueno, pues nunca tengo que bajar, nunca nada. Siempre me encontré una solución allí. Me encontré un amarillo que digo, este igual que el rojo, todo por culo. La cabeza te coló y ya. Es verdad que funcionaba igual, sabía bien. Estaba bueno, pues ya está. Si los compro de los tríos, el rojo, el amarillo y el verde, pues el amarillo, el verde sé que es diferente, pero el amarillo no sé ni para lo que es. Pero pones la receta pimiento rojo, pues yo le echo el amarillo y funciona. ¿Eh? Es que no tengo ninguna receta que te pida pimiento amarillo. No sé. Sí, ¿no? Sí, pero yo voy a los facilitos. Yo, los más rápidos. Yo termomito, rápido, yo no, yo pongo el, para buscar recetas. Fácil y rápido. Y cinco estrellas. Dice, ah, mira. Pues cada vez que uno dice, yo no puedo, tengo, está ahorcando la mano presencia interior, consciente e inconscientemente y en forma tan tangible como si se colocara las manos alrededor del cuello de alguien. Cuando dice eso, te está ahorcando tú. Estás imposibilitándote. Estás haciendo de que tu mundo sea una mierda. Dice, como si te pusiera la mano en el cuello de alguien, solo que con respecto a la forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento, mientras que cuando uno lo hace con una declaración de no ser, no poder o no tener, se pone muy bien una energía ilimitada que continúa actuando hasta que él mismo la ataja y la transmuta la acción. Es decir, que cuando tú dices, ay, yo soy con loco negativo, di lo contrario porque esa energía sigue ahí. Pon, pon, pon. Para que venga la otra y la elimine. O, usa la llama violeta urgentemente. Y no digas nunca yo no tengo, porque el yo no tengo es escasez. Ah, es que yo no tengo amigos. No diga eso. Pero si puede decir yo no tengo algo negativo. No, 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 yo no tengo es escasez ni para eso. No, tú dices, no, es que yo no tengo dolor de espalda, por riquito poder. Tú que dices, yo estoy sano, mi espalda está perfecta, pero nunca se habla de negativo, lo negativo no se menciona nunca. Te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Dice, una carga de dinamita solo se desintegrará a tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control ni gobierno atan indefinidamente a las ruedas de encarnaciones. O sea, que mientras dure el decreto sin atajar, sin transmutar o disolver, continúa trabajando ahí, por sécula seculorum, por siempre, para siempre, y por disposición del propio individuo. Tú le haces ese decreto, te mueres y a la próxima vez que vuelvas, ahí estás, detrás tuya, persiguiéndote. Después, la segunda parte, la parte de la llama violeta que es para quitar toda esa basura que tú tienes ahí, que nos tiene persiguiendo de otras encarnaciones, porque encima eso, la mayoría de eso está en el inconsciente, trabajando. y ya naces con eso trabajando en el inconsciente. Son las herencias que tú has dejado aquí para ti, para cuando vuelvas. Dice, pues, por esto verás, y ya terminamos, cuán importante es que tú sepas lo que estás haciendo cuando usas expresiones incorrectas sin pensar, ya que estás empleando el más potente y divino principio de actividad del universo, o sea, el yo soy. ¿Vale? No digas nada negativo. No hables mal de nadie, ni de ti, ni de tu... De nadie. Porque eso se te devuelve a ti. Bueno, tú sabes, todo el mundo hablamos mal, ¿no? Cada vez menos, a ver si llega un día que nos hablemos mal. Vamos a ser realistas, no vamos a pensar que aquí... ¿Eh? Porque ahora estamos así, dentro de un rato, estamos hablando y estamos rajando de esto, de lo otro. ¿Eh? Porque tú sabes, ¡uy, qué frío hace! ¡Uy, me voy a quedar pajarito! Ya está hablando mal. ¿No? ¿Qué tendrías que decir si hace frío cuando salga? Dios bendice el bien de esta temperatura perfecta. Y lo metes a Dios ahí en la temperatura, en el frío. Ya está. Y ya, el frío lo pasas con más alegría. Porque el frío no lo va a quitar. Pregunta. No hay pregunta, corto y cierro, secretaria. ¿Y alguien te pide unas gafas colorales y tú, por ejemplo, no las tienes? ¿Qué le dices? No las tengo. Yo se las pido al fabricante. ¿Eh? Se las pido al fabricante. Pero no le puedo decir en algún momento no las tengo, tampoco, no le puedo responder. Sí, sí, eso sí, vamos a ver. Alguien te pide algo y tú no tienes. Oye, ¿tienes agua? No tengo agua. Eso es diferente. Diferente es a que tú pienses y sientas que tú no tienes salud, que tú no tienes dinero, que tú no tienes amigo, que tú no tienes. O que no puedes. ¿Entiendes? Vamos a ver. No nos vayamos para donde no es. ¿Eh? La cosa es que en tu mundo tú tienes de todo y si en un momento te hace falta algo, tú invocas a la conciencia del yo soy de que tú tienes. Mi mundo lo contiene todo. Es decir, que en algún sitio estará y si no aparecerá. O algo vendrá que lo sustituye. ¿Vas a ver qué? Bueno, yo sé que lo del pimiento ese es un ejemplo tonto, pero a mí me ha pasado con herramientas que yo no he tenido. Era domingo. ¿Vale? Que yo intento no arreglar cosas los domingos porque está cerrada la ferretería. Pero muchas veces no me quedan los remedios y no tengo algo y aparece algo que lo sustituye. Y pasa siempre. Una vez me encontré una cosa que no sabía ni que la tenía. que yo digo, esto apareció por generación espontánea. Esto yo no he visto nunca. No, estaría ahí, pero se me había olvidado. Digo, es que una vez me encontré un de estos de lavadero. ¿Cómo se llama? ¿Dónde pasa el agua? Eso que viene el ki ese que viene con todo, con la regía del lavadero, con lo que sea, un desagüe, con el plástico y todo. Que me cargué, cambiando un grifo, me cargué el desagüe, se me rompió y digo, un domingo, no hago cosas los domingos. Pues me encontré eso con el plástico y todo, que no sé por qué aparece ahí, no sé cuándo, ¿cómo es posible? ¿Quién ha traído esto aquí? A saber, pues me lo encontré. Ya tengo las cosas más ordenadas y ya sé dónde están las cosas. Ya, corta, corta, ya, ya, lo voy mareando allá.